García con 8 tantos y mencionar lo de Marcelo Aguas que fueron 14 los que marco Ricardo Gutiérrez con el 56 fue el jugador que anotó el gol del equipo de los altos y que ha enfriado más la noche aquí en el estadio olímpico universitario con esa anotación una penetración por el centro del equipo de los altos y simplemente el paso a la red parece que se viene el cambio de portero ya no hay manera de que pueda continuar el arquero Giovanni Acosta se ha quedado derribado en el terreno de juego después de la anotación dialogó con el árbitro y ya están haciendo la indicación los jugadores que están dentro del terreno de juego hacia la banca de que se venga el cambio así que Ricardo Gutiérrez con su número 56 en la espalda ha anotado el gol del equipo de los altos que tiene adelante cuando nos acercamos al minuto 30 de este primer tiempo Dorados está perdiendo 1 por 0 Juan Pablo Tello si recordemos la jugada que se dio al minuto 20 donde el portero sale lesionado sale por una pelota en lo que fue un tiro de esquina y al final de cuentas uno de los delanteros no sé si fue Martín Loya el hombre que lastimó al portero del conjunto de deportivo Los Altos este hombre de apellido Acosta Ibarra y bueno pues ya están los calentamientos del portero suplente a lo mejor se viene el movimiento en lo que es esta primera media hora ahorita en este momento los árbitros bueno el central está revisando al portero como están sus condiciones actuales y bueno pues ya estaremos viendo si se da el cambio y bueno en otro en otro algo de estadística el partido pasado entre Chihuahua y el conjunto de deportivo Los Altos bueno pues recordemos que fue en condición de visitante para los universitarios estuvieron allá en Jalisco y bueno pues al final de cuentas fue un empate de marcador de 2 por 2 donde los hombres que marcaron las anotaciones para el conjunto de Los Dorados fue Daniel Aguiñaga al minuto 40 y René Loya al 65 se viene el cambio para el conjunto de deportivo Los Altos y vamos a ver quién es el hombre que ingresa para el conjunto de deportivo Los Altos el hombre por supuesto que abandona el terreno de juego es Giovanni Acosta Ibarra con la casaca número 12 y bueno pues ahora estamos viendo al portero suplente en este caso con la casaca número 24 viene Yosafat Neftalí Márquez Garibaya afa nombrecito que tiene el señor Raimundo como de telenovela y bueno pues ahora viene a defender los tres palos del conjunto tapatío vamos a ver cómo le va a este muchacho esperemos que mal afa bueno pues para nuestra causa y bueno pues ya se van a reanudar las acciones en el estadio olímpico universitario se quedan con los comentarios del señor Raimundo Ramírez algunos nos van a escuchar pero pues con esos nombres por alguna razón y espero que nadie sea de aquí de Jalisco por eso dicen que los que son de Guadalajara o son futbolistas o son mariscos pero pues con esos nombres quién no va a pensar eso Neftalí se llama este jugador, este portero que acaba de entrar en la sustitución de Giovanni Acosta y hay otro que se llama Vianey en el terreno de juego hay otro tiro de esquina para el equipo de los Dorados fuerza watch viene Andrés Santana para pegarle a la pelota así que se enfrió el equipo de los Dorados que había tenido gran dominio durante el mayor parte de este primer tiempo hemos regresado los 32 minutos 1 por 0 está ganando el equipo de los Altos de Jalisco viene el centro salta Hugo García la busca Alvarado no alcanza el bote fue muy alto y el balón que abandona el terreno de juego por la línea de fondo saque de meta para el equipo de los Altos de Jalisco se mencionaba que este conjunto de deportivos los Altos que si bien pues no ha sido un protagonista en lo que son los últimos torneos sin embargo para el conjunto de los Dorados bueno pues ha sido algo así como su Kriptonita no se le ha podido ganar en los últimos partidos que se han disputado estábamos mencionando el anterior donde fue un empate allá en Tierras Tapatías y bueno pues ahora estamos abajo en el marcador esperemos revertir esta situación y bueno recordar las posiciones en el torneo pasado el conjunto de los Dorados de Chihuahua clasificó cuarto en la tabla general con veintiocho puntos y bueno pues ahora en lo que fue ese torneo el conjunto de deportivos los Altos no le alcanzó para meterse a la liguilla se quedaron en décimo y con veintidós puntos entonces estamos hablando de que pues estaba muy competido estamos hablando nada más de seis puntos de diferencia y bueno pues un mar en lo que son los escalafones Chihuahua clasificó en cuarto recordemos que estuvo enfrentando a la Universidad Autónoma de Colima donde se le ganó posteriormente enfrentamos a los murciélagos de Guamuchil donde bueno pues al final de cuentas nos descalificaron y bueno ellos se proclamaron campeones de este campeonato apertura dos mil doce creo que fue ese campeonato y bueno pues ahora Deportivo de los Altos con con todo el compromiso de la revancha ¿no? con toda su gente que quedaron en décimo y ahora buscarán meterse a la liguilla harán lo propio o tratarán de hacerlo aquí en la cancha en el sintético del Olímpico Universitario donde ataca el conjunto de los Dorados fuerza guacha apertura con el señor Raúl Gutiérrez saque de meta a favor del conjunto Universitario de la Banta el casaca número doce Arturo Valle los dejo con el comentario del señor Raimundo Robles gracias Juan Pablo la busca dentro del área René Loya trata de darse media vuelta no puede controlar el balón de esta forma abandona el terreno de juego ya saque de meta para el equipo de los Altos viene Neftalí Márquez Yosafat Neftalí Márquez a hacer el saque de meta si es Dorado no perdió en casa ni siquiera en liguilla en el torneo anterior aquí empató con el equipo de los Murciélagos no pudo ganar finalmente Murciélagos sacó el triunfo allá en su casa en el Coloso del Dique el estadio del equipo de los Murciélagos estamos a punto de llegar a los 35 minutos de este primer tiempo ya gana el equipo de los Altos de Jalisco uno por cero sobre el equipo de los Dorados Fuerza Watch con gol de Ricardo Gutiérrez fue la anotación del jugador del equipo de los Altos un descuido en la defensa del equipo de los Dorados Fuerza Watch le ha costado hasta el momento tener la desventaja buena apertura por el lado derecho aparece solo Raúl Gutiérrez con todo el campo por delante buen recorte hacia el centro busca ese perfil de pierna izquierda prefiere tocar para Andrés Santana en semicírculo del área ya robó la pelota Vallejo para el equipo de los Altos de Jalisco vuelve a recuperar ahora es Andrés Santana que busca sorprender al arquero Yosafat el balón que va por encima de la portería y un jugador que se queda lesionado se trata de René Loya está derribado dentro del área del equipo de los Altos de Jalisco el jugador del equipo de Fuerza Watch y pues viene la atención médica por parte del equipo de Dorados y por supuesto cuidar un elemento como lo es René Loya quien bueno pues quien se volvió el referente del conjunto de los Dorados Fuerza Watch en lo que es el ataque y bueno en este momento estamos llegando ya al minuto 35 en esta primera parte el parcial es el conjunto de los Dorados Fuerza Watch tiene 0 nos están ganando hasta este momento el conjunto de Deportivo Los Altos con un gol al minuto 25 una descolgada por izquierda mandaron el centro al final de cuentas la defensa central del conjunto de los Dorados no la cortó de buena forma y bueno pues cayó la primera anotación ahí hubo un descuido esperemos estén pues más atentos en todas las sagas para el conjunto universitario y bueno pues en este momento estamos viendo ya la recuperación de René Loya lo van a sacar un momento del terreno de juego para que se le den las atenciones necesarias vamos a ver si no se da el cambio esperemos que no a favor de de nuestra causa y bueno por supuesto también mantener la calma principalmente se vivió en la jugada pasada que el conjunto de los Dorados empezaron a a desvariar por así decirlo tiraron desde muy lejos y me parece que no son las alternativas necesarias habrá que que platicar con los muchachos esto en el tema de del señor Francisco el Chájaro Gamboa que tendrá que pues ponerle la cabeza fría y y darle los pues los elementos y las estrategias necesarias para que el marcador pueda ser igualado señor pues solamente pues solamente pues acá viene el equipo de los saltos de Jalisco tratando de manejar pues ha sido un partido de lesiones de jugadores lastimados creo que la del portero que se fue ya Giovanni Acosta fue producto de un mal calentamiento se quejaba de una lesión en el muslo y con el frío que hace pues si no calientan bien los jugadores pueden sufrir ese tipo de lesiones lo que le pasó al arquero del equipo de los saltos Giovanni Acosta buena salida por parte de Ricardo Gutiérrez el autor del gol la pelota que le queda finalmente a partida que mete el balón hacia el frente anticipa bien el equipo alvarado después aparece René Loya tocando por el centro Hugo García que abre por el lado derecho aparece Raúl Gutiérrez pasa por un costado Arturo Valle balón para él queda solo con la posibilidad de meter el centro así lo hace rechaza la defensa apareció Fernando Martínez cruzándose antes que Hugo García y le quita la posibilidad al equipo de los dorados fuerza watch del gol del empate aparece Alejandro Torres en el círculo en el central está ahí una falta que le cometieron a Andrés Santana valor a tierra para el equipo de los dorados que trata de retomar el dominio que tenía hasta antes de la anotación del equipo de los saltos dialogando con sus jugadores Francisco Javier Chájaro Gamboa se acerca ya a la recta final de este primer tiempo uno por cero está ganando el equipo de los saltos aquí en el estadio olímpico universitario ya se prepara para hacer el cobro finalmente fue el Diego López quien mandó el balón hacia el frente y la pelota la va a recuperar el equipo de altos de Jalisco la está ganando Vianey Ruiz que toca la pelota hacia el frente pero anticipa bien Alejandro Torres y René Loya el saque de manos Andrés Santana de dos toques trata de habilitar hacia el frente a Hugo Ledesma pero recuperó finalmente Vallejo para el equipo de los saltos de Jalisco allá va a toda velocidad el jugador número 16 Marcelo Eduardo pero una gran jugada de Alejandro Torres gran gesto técnico del defensa central del equipo de dorados le quita la posibilidad de acá viene finalmente Diego López por el sector de la izquierda tocando para Alvarado devolución para López va a recuperar la pelota finalmente el equipo de los saltos de Jalisco con Ricardo Gutiérrez aparece bien Hugo Ledesma robando la pelota trata de habilitar por el centro a René Loya finalmente Fernando Martínez la tiene para el equipo de los saltos de Jalisco y luego partida otra vez Fernando Martínez pone el balón hacia el frente buscando a el jugador Marcelo Eduardo Aguas que aquí la baja finalmente por el lado izquierdo para Vallejo Vallejo pegado a la banda levanta la cabeza trata de habilitar a otra vez a Aguas y finalmente le roba la pelota ahora Hugo Ledesma la busca Andrés Santana otra vez Hugo Ledesma que luce guantes negros esta noche el capitán del equipo de los dorados fuerza watch y otros jugadores también traen guantes y no es para menos hace frío ha hecho bastante frío aquí en la capital del estado listo Alvarado tocando la pelota se apoya con López finalmente va a tener la pelota Andrés Santana devolución para López Ángel Villegas ahora en zona defensiva del equipo de los dorados fuerza watch la tiene Alejandro Torres que mete el balón hacia el frente otra vez Raúl Gutiérrez ha desbordado varias veces por este sector de la derecha mete centro raso como puede Fernando Martínez se cruza y saca finalmente la pelota Ábalos del área y aleja el peligro para el equipo de los altos que mete ahora Vallejo un cambio de frente buscando a Ricardo Gutiérrez salta antes Villegas pone el balón hacia el frente Barre en el hoy a buscar la pelota mete su centro buscando a Hugo Ledesma antes el arquero Yosafat se queda con la pelota y vuelve a tomar el balón el equipo de los altos de Jalisco la apertura por el lado izquierdo Vallejo con el balón se la va a dar finalmente Ángel Gustavo partida aparece la pelota un rebote que le va a quedar a Hugo García mete su centro puede hacer la posibilidad Hugo García tiene el balón de pierna zurda tira el balón por encima de la portería de Yosafat se pierde la oportunidad para el equipo de los dorados fuerza la más clara hasta el momento en el partido para el equipo de casa el conjunto de los dorados se pudo bueno pues pudo emparejar el marcador sin embargo bueno pues el señor Hugo García deja ir la oportunidad y bueno lo que es la zona defensiva el conjunto de los dorados ha estado mejorando principalmente el elemento Alejandro Torres quien ya ha estado poniendo algunos pases unos muy largos no están en fuera de lugar y me parece destacar eso también en la jugada pasada donde se barrió recordemos que la superficie del estadio olímpico universitario bueno pues es artificial es sintética me parece que dejó pues dejó todo el muslo ahí y algo más dejó el señor Alejandro Torres pero bueno pues hay que destacar que esa es su labor y la está haciendo de buena manera y bueno pues ahora el conjunto de los dorados fuerza guay dejando ir esa oportunidad del empate vamos a ver con qué cara sale en lo que será pues la parte complementaria en este momento estamos llegando ya al minuto 42 se paró desde el 40 por reglamento no se tienen que poner los últimos 5 minutos puesto que en muchas ocasiones la gente empieza a chiflar me parece que aquí pues no sería el caso porque la gente no querría que se acabara el partido con este marcador si es posible pero pues bueno el tiempo ya se está convirtiendo también en un factor en este partido mientras el equipo de los dorados no pueda conseguir el gol del empate allá batallando Diego López con la marca de partida le roba la pelota pero consigue el saque de manos el equipo de los dorados fuerza guach noche gélida aquí en el estadio olímpico universitario pero la gente en buen número ya acostumbrados a las buenas actuaciones que tiene en casa el equipo de fuerza guach y ahora tiene el equipo de los dorados nuevamente balón apertura por el lado derecho para Raúl Gutiérrez recibe la pelota controla enfrenta la marca puede ser la posibilidad mete su centro Raúl Gutiérrez la intenta de chilena René Loya y juego peligroso que ya marcó el árbitro central del encuentro Juan Pablo y muy bien también hay que destacarlo la labor defensiva del conjunto del Deportivo Buenos Altos quien ha estado muy atento ha jugado muy bien lo que es el bueno ha sabido aplicar muy bien lo que es el fuera de lugar y bueno nos quedamos repasando lo que serían las llaves de esta jornada número uno el conjunto de Excelsior que también pues no le fue muy bien en el torneo pasado quedó en último lugar todos se aprovecharon de él es como el niño que le hacían bullying en la primaria bueno pues en este caso hizo el señor al equipo de Excelsior no generó muchísimos puntos no hizo no hizo lo propio tanto de local como de visitante recordemos que el último partido que tuvieron fue aquí en Chihuahua sacando un valiosísimo empate hicieron un buen juego y si hubieran jugado así todo el torneo me parece que hubieran aspirado a algo más si bien meterse en séptimo octavo en la fiesta grande del fútbol de la segunda división que en este caso estarán enfrentando a los vaqueros a Meca en otra de las llaves la Universidad de Guadalajara los los cachorros estarán enfrentando a los loros de Colima recordemos que fueron eliminados por los dorados fuerza guache en los octavos de la fiesta grande del fútbol de la segunda división y en la última llave el conjunto de Reynosa estará enfrentando a las águilas reales de Zacatecas que estas pues hacen se convierten más bien en un gran equipo principalmente en condición de visitante parece que se hacen grandes no les queda muy bien su estadio y juegan mucho mejor como visitantes esa tensión que viene el conjunto universitario corta el número 5 del conjunto del deportivo Los Altos el señor Héctor Mancilla y no es el de primera división señores no es ese hombre que ha pasado por Atlas ha pasado por Monarcas Tigres Toluca Coatzacoalcos y toda la liga estábamos hablando de que ya nada más le falta venir aquí a Chihuahua a convertir alguno de los goles que nos están faltando hasta este momento estamos llegando ya a la parte final minuto 45 el marcador para ser el conjunto de los dorados fuerza guache no ha marcado más sin embargo ha dejado pasar algunas pues algunas importantes para convertir el empate más sin embargo bueno pues las desaprovecharon muchas de ellas han ido por arriba otros por los laterales el portero no ha sido factor hay que destacar que el conjunto del Deportivo Los Altos ya hizo su primer cambio este se hizo al minuto 35 y fue el portero el hombre que abandonó el terreno del juego fue Giovanni Acosta de Barra quien salió lesionado y bueno con esto estamos terminando la primera parte el conjunto no se está acabando no 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 sigue todavía el partido parecía que ya se estaba acabando más sin embargo el conjunto de los dorados tiene la última atención que atacan por la paradera de la izquierda el señor Casaca número 23 Arturo Valle viene el corte defensivo del conjunto de Deportivo Los Altos Alejandro Torres en la pelota dividida la gana y sigue el conjunto de los dorados atacando Alejandro Torres de gran estatura está ganando todas las pelotas por encima viene Arturo Valle atención que viene el conjunto universitario vamos a ver si le alcanza Gutiérrez si no se le escabulle la pelota estamos ya en el minuto 46 el añadido tiro de esquina a favor del conjunto universitario se puede venir el empate en esta parte señor Raimundo Ramírez gracias Juan Pablo pues se ha insiste el equipo de los dorados fuerza Viene un tiro de esquina por la punta de la derecha nuevamente se han agregado tres minutos a este primer tiempo Andrés Santana una vez más a cobrar este tiro de esquina de pierna derecha hay seis jugadores dentro del área del equipo de los dorados viene el centro antes está Fernando Martínez después Diego López la vuelve a poner en el área sale el tarricardo Gutiérrez rechaza la pelota le va a quedar a Hugo Ledesma y fuera de juego que ya marcó el árbitro salió Yosafat para meter el puñetazo pero ya se había marcado la posición adelantada de Hugo Ledesma a mi punto de vista no no era fuera de lugar más sin embargo bueno pues se termina dictaminando sale el portero arriesgando el físico y bueno pues con esto estamos terminando la primera parte Raimundo el conjunto de los dorados pues no han marcado han tenido han desaprovechado muchas de las ocasiones que han generado más sin embargo el conjunto de deportivo los Santos tuvo una jugada y la supo convertir vamos a ver que cara muestra el conjunto de los dorados fuerza guach en un momento regresamos con lo que será el complemento del partido cinco papás y cinco mamás ok quien quiera llevarse el premio quien quiera llevarse el premio por favor fíjate la puerta con la puerta y le vamos a ver regalito a las primeras cinco papás en las primeras cinco mamás que se acerquen así que está por ahí está por ahí ahí con el 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 ahí ahí los así que bueno a ver los primeros cinco papás cinco cinco papás y cinco mamás uno y tres tres faltan dos papás y las mamás ¿no vinieron mamás? ahora estamos viendo las mamás mamás una mamá una mamá a ver a ver a ver a tres papás cuatro cinco cinco papás faltan mamás ahora faltan mamás faltan dos mamás esa una ¿cuál más? a ver ¿cuál más mamá? a ver traiganse traigan a los mamás faltan faltan los demás ¿cuál más? ¿mamás? ¿dónde vamos a una? observar con el hermano y defender la diferencia de los hijos ahora que le nos cuentan va a ser el gran lado a ver si si hasta aquí una más a ver dos tres cuatro falta una más falta una más falta más más ok una una mamás ok a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? dos dos cuatro cinco dos cuatro una falta una ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Véngase, véngase Véngase, allá es la que sale Ahí viene, ahí viene arriba Véngase, véngase Ahí viene el cliente Ok Lo que vamos a hacer Va a ser el primero de las mamis En la hierba número 25 Lo que tienen que hacer es Meter el balón en la bolsería Ok, tienen que meter la hierba en la bolsería Tienen que tenerle bien Mamás, en la hierba número 25 También tú, bigotes Vámonos, adiante, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, mami Usted, hija Hija del papá De la canaca De la república Ok Usted, hija Usted, hija De la canaca Y bueno, vámonos Con la primera, mami No veo, mami Mami, pónganse Ahí comenzamos, muchachos Estos, estos muchachos de negro Vámonos Para acá, mami Ahí, ya la 25 Así que bueno A ver, vamos a disparar Mami Rápido, rápido Vámonos Vamos a disparar, muchachos Mami, apúntale bien Al cuadritos Al de arriba Al de abajo Al de arriba Al de blanco No anda brillo Y dice Una Dos Tres Mami Arranca ¡Echale! ¡Echale! ¡Gol! Esta mamita Y toda la galleta Es ¡Raby, toda la galleta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La porra La porra La porra Ella pide que le aplaudan Ella pide que le aplaudan ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hombre! ¡Raby, toda la galleta! ¡Vámonos! La última mamita Última mamita Apúntale bien Mami Y espárenle ¡Vámonos! Una Dos Tres ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Vámonos mami! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para acá! ¡Vámonos para este lado! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vénganse para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ahora vámonos con los papalas! ¡Vámonos! ¿Qué dijeron? ¡También nosotros ya la veinticinco nombre! ¡Ustedes hasta las cincuenta! ¡Hasta las cincuenta! ¡Qué valientes! ¡Ah! ¿Quieren otros diez ya los más? ¡V diez ya los más! ¡Ok! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Primero! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! 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 ¡Wooow! ¡Jubu! 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 más no 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 ¡Vámonos! 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 A ver, ¿quién fue la única mami que falló? ¿Usted fue la única mami que falló? Ok, vamos a empezar con la primera mami. ¿Cuál es el número mami? Eva Hernández, ¿quién es el mami? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en ese cambio! ¡Una bonita playera de la Universidad Autónoma de Chihuahua! ¡A ver, ahora sí! ¡Hay que fuerte el aplauso! ¡Ángase para este lado! ¡Ángase para este lado! ¡Para la próxima semana! ¿Tú vas a ir aquí? ¡El aplauso! ¡Para cuando estemos aquí ya nosotros vamos a la... ¡Aplauso para nosotros! ¡Uuu! ¡Chavre! ¡Vámonos de respeto! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Usted no usieron la mami! ¡Concurente con lo que la gente está bien! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Señor! ¡No se vayan a agradecer a otro de Chihuahua! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Ah, miren! ¡Usted lo vayan! ¡No se vayan con la mano vacía! ¡Miren nada más! ¡Le vamos a dar dos boletitos para que vaya usted! ¡A esta excelente pelea que vamos a tener el próximo... ¡Sábado 26 de enero! ¡Que por cierto nos esperamos! ¡Esta próximo sábado 26 de enero! ¡México contra el mundo! ¡Excelente pelea! ¡Excelente pelea contra el mundo! ¡Esperamos a la que va a ser una excelente pelea! ¡Miren, se le hizo hasta el mismo deportes! ¡Así que no puede faltar! ¡Excelente! ¡La pelea se llama México contra el mundo! ¡Esta la parecida! ¡Abanay! ¡Ey! ¡La verbuca de... Bueno, los mexicanas, los duros mexicanas! ¡No podemos matar, eh! ¡Excelente! ¡Excelente pelea! ¿Cuál que tenemos, a? ¿Quién se llama el mundo? ¡La ciudad, salida valencia! ¿Cómo se llama! ¡Gol! la familia la pobre 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 mi hermano mi hermano mi esposo porque mi hijo mi sobrino y mi hermano creo uno buen abrazo bueno para casa señor muchísimas gracias a todas las mamis y bueno también para ustedes aunque ninguno metió bola ninguno ninguno metió bola o sea que son que el campo socialitario todo se la mete uno mete dos o sea no la baja que bárbaro que bárbaro y bueno a ustedes también les vamos a hacer entrega les vamos a hacer entrega el moneto doble que hicieron la universidad de Chihuahua para que vayan a presenciar esta excelente pelea y bueno invitamos a toda la gente para que no falte este próximo sábado 26 de enero ayer gimnasio a revernal de aquí de señales a las 5 y media de la tarde México contra el mundo será el increíble Cázares en contra el rey el flash que es así que bueno los invitamos para que vayan aquí tienen moneto doble conle todos mis señores dorados y eso también puede ir mario el aire lozano orgullo orgullo de la universidad doctor de Chihuahua el cepillo otro año también el elegante de la ciudad excelente lociador de aquí de Chihuahua así que vamos a cuidarlos señores vamos a apoyarlos un aplauso fuerte para los papás también que hicieron su esfuerzo fuerte un aplauso para ellos qué bárbaro ¿eh? fuerte un aplauso para ellos hermano parecido así que se anima haciendo transmisiones ahí voy entrando yo también también como andamos ya me da tiempos para grabar ya déjalo así grabamos la actividad corta la grabación normal corta y luego corta